Y en este viernes, como todos los viernes, cada 6 de enero, se celebra el Día de los Reyes Magos, tanto en Argentina como en otros países de habla hispana. Se celebra el Día de los Reyes Magos en esta fecha, al igual que en Navidad, tiene su origen por parte de la Iglesia Católica. Al mismo tiempo, constituye el fin del período navideño. Según la historia, los Reyes Magos de Oriente viajaron guiados por el brillo de la estrella de Belén para adorar al niño Jesús y llevarle sus regalos. Esta tradición surgió por parte de la Iglesia debido a la visita de los tres reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes, seguidos a la estrella de Belén, buscaban al rey de los Dios, que ya ha nacido ahí en Jerusalén. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Uno de las festividades que más esperan nuestros niños, justamente. Día de los Santos Reyes. Bueno, es mágico también toda esa ilusión de ver a los Reyes Magos. Hermoso. ¡Qué lindo! ¡Me encantó!